Nada más, pero bueno, seguimos con... Le repito al público Pero hablaste, es que al mismo tiempo Pero con esa capacidad que tiene de brujo También me dijiste, pero Japón ¡Ojo! ¡Le ha ganado Alemania! ¡El plan de 100 años! Y pierde con Costa Rica Y pierde con Costa Rica No, yo creo que le va a ganar Japón a España Me ha dicho el día... No creo que te atrevas a tanto ¿Has dicho, no? Japón le va a ganar a España No creo que... Ahí está la España, mira, ahí está la roja En la mano del centurión está la... ¡Madre! No pierde con España Yo lo aseguro, Japón no pierde con España Eso está entre los 100 años Te regalo, te regalo Te regalo, ¿sabes qué? Acá está, muétrele la de Japón La de Japón, la de España España, la vas a hablar No le va a ganar a Japón No pierde Japón o a España Tome nota Mañana a las 2 de la tarde lo sabremos ¿Eso está durante los 100 años o no? Está en el proceso ¡Uno y sí! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado ¡No me digas! No me lo puedo creer, ¿en serio? ¡Lo acabo de decir! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Unei Simón se equivocó! ¡Ahora lo pide! ¡Segundo pago! ¡Gol de Japón! ¡Gol de Japón! ¡Haga un saludo para todos nuestros amigos y Bernardo ¡Mira, mira! ¡Acá hay un momento inventario! ¡Lucho, Lucho, Lucho! ¡El jugador está al día! ¡No, no, no! ¡Entiende, hermano! ¡Ya me sigue a estar! ¡No, no, no! ¡Lucho! ¡El jugador está al día! ¡No, no, no! ¡Mire, mire, mire! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Señor, no! ¡Señor, no! ¡Señor, no! ¡Están viendo los niños!